¿Qué tal? Buenos días, gente. Feliz miércoles. Bueno, como os dijimos ayer, hoy os vamos a presentar la granada, ¿vale? Para que moja y así... Bueno, aquí tenéis a Hispano, que hacía días que no lo veía. Granada de Alicante, ¿vale? Que sepáis que la granada es un producto que empieza generalmente a finales de verano. Vamos a cortar un poquito más. Que empieza generalmente a finales de verano y termina para otoño, ¿vale? Mirad que granada más roja. Depende del clima de las regiones, es cuando más producción hay o menos producción hay, ¿vale? Para saber cómo tenéis que cortar la granada es simplemente cortar aquí y viendo lo que son las estrías que lleva la granada, luego es muy fácil de abrirla, ¿vale? La mejor época para consumir la granada es siempre desde septiembre hasta enero, porque lo sepáis. Las propiedades de la granada, como todas las frutas, pues ricas en todo tipo de vitaminas, sobre todo C, ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, propiedades antiinflamatorias, beneficios para reducir el riesgo de enfermedades crónicas y, como también otras muchas frutas, es muy buena para según qué tipos de prevención de cáncer. Como podéis ver, una vez que se abre así, ya la granada, que es una fruta un poco complicada, sale sola. Que sepáis que esto es bajo en calorías, que sepáis que esto es bajo en calorías, ¿vale? Esto generalmente a nivel de ensalada se suele comer con escarola, es muy típico, ¿vale? ¿Veis? Es muy fácil de que se desgrane ya sola y una vez que se abre, se coge y para adentro. Es una fruta generalmente dulce, que al que le gusta le encanta y al que no le gusta un poco la odia. Pero es muy buena, ¿vale? Baja en calorías. No sé si os lo había dicho. Bueno, gente. Os dejamos. Mañana más y mejor. Vuestro frutero feliz con las granadas. Baja en calorías para no engordar. Se despide vosotros. Hispano y el frutero feliz. Hasta mañana, gente. Mañana más y mejor.